Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania anunció que abatió un general ruso durante su contrarremetida con los poderosos Himers para recuperar el sur del país. El estallido contra un almacén de armas de las tropas invasoras fue realizado con las nuevas armas provistas por Estados Unidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania abatió a un general ruso en el estallido contra un depósito de municiones de las tropas invasoras de Kherson, en el sur del país, en una contrarremetida como parte de los esfuerzos para recuperar el terreno en la región, según informó un vocero militar. El general de división, jefe del Estado Mayor, cuerpo del Ejército, perdió la vida en la arremetida ucraniana realizada con proyectiles Himers, detalló portavoz de los militares de la región de Odessa. Fuentes citadas por Newsweek detallaron que hubo una arremetida contra un comando móvil en Tabriz, a escasa distancia de Nueva Cajoba. Están separadas por un arroyo en el que perdió la vida el militar, mientras que la ofensiva incluyó la destrucción de un almacén de armas. Las autoridades prorrusas nombradas en Kherson confirmaron la arremetida de Nueva Cajoba y reconocieron que dejó al menos siete decesos y alrededor de 60 heridos, sin ofrecer detalles sobre las identidades. Jefe de la Administración Cívico-Militar, nombrada tras tomar el control de la zona, dijo que el número de víctimas va a aumentar porque la magnitud de los daños es enorme. Según la versión de las autoridades locales nombradas por Rusia, la arremetida ucraniana se produjo por la noche y como resultado estallaron almacenes con salitre y un hospital, edificios residenciales y otras infraestructuras urbanas resultaron dañadas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...hidroeléctrica y enlace en el abastecimiento de agua a la región de Crimea. Un funcionario local insinuó en sus redes sociales que el último ataque fue contra un depósito de armas ruso. La agencia estatal rusa TASS dijo que había sido contra la terminal hidroeléctrica. CNN no puede verificar la causa de la explosión que la destruyó. Y los funcionarios de Ucrania informan que al menos 29 personas muertas fue el saldo que dejaron los ataques rusos del sábado a un conjunto de apartamentos en un poblado de la provincia de Donetsk. De esas víctimas, cinco fueron ubicadas, pero no han podido ser recuperadas. Seis personas fueron rescatadas y se ha establecido contacto con dos aún bajo los escombros. Y el ejército de Ucrania indicó que están agrupando una fuerza de un millón de efectivos reforzados por armamento enviado por Occidente para recuperar, según dijeron partes del sur actualmente ocupadas por Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky ha enfatizado que es crucial retomar las áreas costeras, clave sobre todo para su economía. José Levy tiene la información. El ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, asegura que es un millón de soldados de fuerzas de seguridad los que ahora intentarán rehacerse con el control de las zonas ocupadas por el ejército ruso, muy especialmente en el sur del país. Él asegura que la orden que han recibido de Volodymyr Zelensky, el presidente, es intentar rehacerse muy especialmente con la estratégica zona costera, porque es ahí donde se puede decidir la capacidad de exportación de Ucrania en el futuro. También él destaca un aspecto importante, que no es tanto el número de soldados lo que para ahora pasa a ser clave para Ucrania, sino las armas con las que puede contar, ya que hasta ahora el ejército ucraniano estaba basado principalmente en las armas de fabricación soviética de hace más de 30 años. Pero lo que dice Oleksiy Resnikov es que el ritmo de abastecimiento de las armas modernas de Estados Unidos, como los cohetes HIMARS o de otros países de la OTAN, será clave a la hora de decidir qué es lo que ocurre en el campo de batalla. Junto a esto, sí, para Oleksiy Resnikov, el centro ahora de acción de su ejército está principalmente en esta parte del sur de Ucrania. Para Rusia sigue estando el énfasis principalmente en la región del Donbass, en el lado oriental de Ucrania, donde han ocurrido los ataques principales por parte del ejército ruso. Hemos visto esas explosiones en Chasin-Yar, donde decenas de personas fueron sepultadas debajo de los escombros y las labores de rescate se han prolongado durante dos, tres días en un verdadero horror. Y también en lo que han sido bombardeos intensos con un número relativamente elevado de víctimas civiles en la ciudad de Kharkiv, que no está dentro de la región del Donbass, pero sí es contigua a ella. Es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Esto cuando el presidente Vladimir Putin decidió firmar un decreto que permitirá a los ucranianos, no solamente a los de las zonas que están controladas por su ejército, sino en general recibir la nacionalidad rusa. Y esto es algo que inquieta, que de alguna forma ha llevado a una protesta enérgica del gobierno ucraniano, que asegura que algo así va en contra de las normas más elementales del derecho internacional. José Levicen en Jerusalén. Hola Sal, ¿cómo sigue la ofensiva rusa y qué sabemos de estos ataques? Hola Iván, pues sí, varias ciudades de la zona oriental de Donetsk y la ciudad noroeste de Kharkiv han sido escenarios de los peores ataques, los más letales contra civiles rusos en la zona de Ucrania. Hoy, este lunes, los equipos de emergencia ucranianos seguían sus labores de rescate, de auxilios inmediatos entre las ruinas de un edificio destruido por un misil en la ciudad situada en el Donetsk, la ciudad de Khashiv-Yar. Ahí un misil destruyó el edificio y el balance en estos momentos ya supera o está llegando a los 30 muertos ucranianos. Y hoy también, otro ataque, esta vez en Kharkiv, ha dejado al menos 6 muertos y 30 heridos. Según portavoces locales, el ataque alcanzó coches, casas y un centro comercial. Precisamente esas zonas, el Ministerio de Defensa ruso había afirmado que destruyeron varias bases de militares ucranianos y también de mercenarios. El presidente Zelensky lo ha condenado y ha afirmado que Rusia ataca deliberadamente los civiles y, es más, ha dicho que los responsables serán castigados tarde lo que tarde, es decir, el tiempo que sea necesario para llevarles a la justicia. Un dato importante, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha anunciado también la posibilidad de una ofensiva en la zona del sur para recuperar las zonas que han... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.